Nuestros niños son con discapacidad motora y que asisten a escuelas comunes. Están integrados en distintas escuelas de la ciudad. O sea, nuestra asociación en vela y se preocupa en el sentido este de que hay gente con escasos recursos que no va a poder enviar sus chicos a la escuela, tanto a nivel primario como secundario. Inclusive están corriendo riesgo los chicos que están a nivel terciario y universitario. O sea, la falta de transporte adaptado es una gran deuda del Estado hacia la persona con discapacidad y que en este caso está afectando terriblemente al bolsillo de los padres, los tutores de estos chicos. Nosotros hemos tenido diversas reuniones tratando de llegar a un acuerdo por este tema, pero lamentablemente no nos entienden. O sea, solamente el que lo vive al problema lo puede entender con claridad. El señor Reartes no puede, no, la Dirección de Educación Especial tiene combis pero no es tan adaptada. No tiene choferes capacitados. El chico tenés que levantarlo de la silla de ruedas, lleva un tiempo, demanda por lo menos 10 minutos el ascenso, el descenso del transporte. No lo podés hacer en forma rápida, no podés... Tiene sus cuestiones que... Esta gente está desinformada y lamentablemente la falta de información hace que hablen cualquier cosa o digan cualquier cosa. La verdad es esta. Nosotros estamos en esta situación que es la más triste y lamentable en este momento porque no se está garantizando la educación básico, derecho básico de todo ser humano. O sea, ni qué decirte con el tema de la obra social, o sea, la cuestión de salud. Es terrible, lamentablemente es terrible. Se ven violentadas lo que es la letra y el espíritu de la constitución, de las leyes, de los tratados, de las convenciones, de las ordenanzas. O sea, no se están respetando en ninguno de los términos. Se está violentando. Dios mío, y nadie toma conciencia. Encima, si se lo decís, se lo toman a malo, se molestan. Somos las cargosas, somos las pesadas, somos... Pero nosotros estamos tratando de asegurar. Imagínate si nosotros como madre sufrimos las esperas, las indiferencias, los rechazos que nos muestran los organismos a donde tienen que darnos la solución. Imagínate eso sumado yo a mi hija más adelante. Cuando mi hija tenga 18 años y el trámite quizá lo tenga que hacer ella. O sea, es terrible, es terrible cómo hacer un trámite, por decirte, en la obra social, en OCEP, es hacer, ya deja de ser un trámite administrativo para pasar a hacer un manoseo. Así sea uno. Si a la señora Ana María Maza le produce, le resulta poco, 15 o 20, una población de 15 o 20, para nosotros un, una persona con discapacidad es fundamental. Y por uno nos movilizaría, por uno. Gracias. 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 Gracias.